no creo que sea tan imprescindible tal vez un poquito de orientación cosas que yo les diga, ellos son inteligentes y saben y fueron alumnos míos yo creo que yo les puedo decir una cosa y si ellos la interpretan la pueden realizar porque saben yugo, no son un chaco que no sepan yugo no dudamos de su capacidad déjame decirte que ellos me han dicho que quieren que cuando yo vaya esté con ellos un tiempo por lo menos, eso sí me lo han planteado claro, no dudamos de la capacidad de ellos pero queremos la capacidad y la pregunta fue si usted en estos tiempos ayúdame a ser modesto la modesto nosotros la tiramos con la ventana profe, pídese esto este es el pia pa profe el pia pa, mire que me gusta oiga profe y usted fue entrenador del masculino o sea, estuvo más en contacto con el masculino pero el yudo femenino santiaguero es un yudo espectacular que ha tenido muchos resultados a nivel internacional nos puede hablar algo acerca de su interacción con el yudo femenino de Santiago por favor bueno, mira yo realmente nunca trabajé directamente con femenino o sea, yo no di clase con femenino lo que pasa que los alumnos de la EIDE las alumnas de la EIDE eran alumnas de mis alumnos que eran profesores de la EIDE entonces, ¿qué pasaba? yo como director técnico tenía que participar en la preparación del entrenamiento del equipo femenino de la EIDE y del equipo femenino de la EIDE delis trabajaba conmigo entonces los entrenadores de la EIDE Mediaceja Bell esos entrenadores que fueron que estuvieron en la EIDE Fondin que trabajó también con la EIDE pues este siempre consultaban conmigo y yo participaba me iba a la EIDE a ver el entrenamiento daba el ICI y las atletas de la EIDE mucho a Marili Yuyu Sibeli Wow Yadeni Estela Estela nunca fui a la EIDE Estela era de baloncesto y Estela fue bueno, Estela me costó un trabajo pasarla para yudo porque Estela cuando estaba en la EPA era de baloncesto y yo le dije Negrona Negrona tú un baloncesto no sirve vente para yudo Qué viejo A mí me gusta el baloncesto Estela no quería irse para yudo Wow Y yo tenía que darle como un año y pico dos años para que se pasara para yudo En aquel entonces yo tenía a Fulgencio a Batista Roberto Leu Ok Estaba trabajando en la EPA conmigo y yo le puse el femenino él estaba con el femenino porque de él no estaba fue cuando todavía no estaba la EPA como EPA como la conoció Bismar estábamos alojados en la cabañita del motel deportivo que había frente al estadio ¿Eh? frente al estadio Ah no sí frente al estadio ajá ahí estábamos nosotros y ahí Estela estaba también como era de palma ella dormía ahí y yo todos los días cada vez que la veía Negrona ven acá porque Estela siempre fue una masa de pan cariñosa buena la persona más noble buena que tú puedes haberte imaginado esa negra y yo le caí atrás y le caí atrás hasta que un día me dijo está bien vamos a practicar yudo y entonces la carté y se la di a Adelie hubo un campeonato nacional en Santiago donde entramos en equipo menino Leal Vicente Leal llegó y la vio y me dijo Tero esa Negrona yo la quiero para el equipo pero Estela tenía como cuatro o cinco meses practicando y estaba embarazada wow si ella tuvo su hijo bien temprano entonces yo hablé con Estela y le dije tú tienes quien te cuida el bebé cuando nazca si mi mamá y entonces me dijo mira cuando nazca el niño y ella esté lista tú me la mandas para la barra wow wow efectivamente que historia que historia y nosotros quien nos iba a contar esto quien usted la parió en Santiago en Palma estuvo un poco con el bebé y después le dejó el bebé a la mamá y se fue para el equipo nacional wow y lo que tenía por el cupón en el judo eran cuatro o cinco meses si acaso por eso es que queremos traer a personas como usted aquí para que nos cuente de historia queremos saber cómo pusieron las personas Estela que usted fue el que la trajo prácticamente para el judo del baloncesto yo no sabía no sabíamos que practicaba baloncesto y mira como era y que además estaba como dos años como dos años detrás de ella Estela 20 para el equipo 20 para el judo muchachas que entonces el baloncesto era malísimo que bueno en gloria esté estelita miel diabetta como se hacía y amarilla negra más buena y más cariñosa esa negra era de oro te lo juro esa negra me quería y yo la quería ella era tremendo 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 entonces a ver vamos a plurarnos profe esto promete para largo porque si usted sigue sacando su historia al mismo lo vamos a soltar por respeto para que él sepa un beso un abrazo los quiero un beso ahora sí un abrazo después hablamos después yo te llamo tú me llamas ok vale vale